MIR Consultores presentó los resultados de la segunda edición panóptico de opinión pública correspondiente al segundo trimestre del 2022 en la que revela que el presidente Daniel Ortega obtuvo el segundo lugar con un 77.3% de aprobación de gestión de su gobierno por parte de la población. El presidente Bukele, de acuerdo a las encuestas, comenzó con 88, ha subido en tres años, ha subido 2.4. O sea, básicamente casi hay unanimidad con el gobierno de este señor. En segundo lugar está el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que hoy tiene 77.3% de aprobación por parte de la población. El presidente Ortega, como todos sabemos, está en un cuarto periodo que dio inicio en el año 2007 y la primera medición que hicimos nosotros, MIR Consultores, en el 2007, el presidente Ortega, en agosto del 2007, perdón, el presidente Ortega tenía una aprobación de 35.9% cuando tenía seis meses de haber asumido el gobierno. Luego, el caso de Costa Rica es muy particular en este momento, en este trimestre, en el tanto el señor Fabricio Chávez acaba de tomar posesión en mayo, el 10 de mayo del 2022, pero además de eso, Fabricio Chávez sale de una formación política que no es la que estaba en el gobierno, que era el partido de Acción Ciudadana y pareciera que viene con una mentalidad, por lo menos los primeros pasos, las primeras decisiones que está tomando, pareciera que viene con una estrategia diferente a la que han tenido los gobernantes anteriores. El presidente de los Estados Unidos, el señor Biden, que inició, pues la primera medición que tenemos en marzo de 2021, tenía 58%, hoy tiene 32%. Dicha encuesta también revela que el gobierno de Nicaragua tiene alta calificación en cuanto al trabajo realizado en el manejo de la pandemia del COVID-19. También existe confianza sobre el índice de la economía. En el caso de Costa Rica es 8.1, o sea, incursionando en lo alto, en el caso de Nicaragua de igual manera 8.1, El Salvador desde 8 está en la media, Honduras 7.7 y Guatemala 7.6. Noticias 12, Darlen Tellez.